Si tú inflamas mi corazón Si tú solo eres mi razón De vivir y de amar Mi Señor En tus manos mi vida está Tu corazón es donde quiero morar Y unirme en amor Como un fuego abrazado Inflama a subir tus centellas de amor En llamas De tu corazón abierto Mi Señor Señor Si has adorado por siempre Señor Quiero amarte Movimiento de amor Como un fuego abrazado Mi Señor Inflama A subir tus centellas de amor De tu corazón abierto Mi Señor 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 Amén Mi Señor Amén 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 Gracias por ver el video.